Les estuve trayendo las partidas de las finales de Brawl Stars Championship durante toda la semana prácticamente, me faltaba una sola, pero dejé la mejor para el final. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus, si les gusta el contenido de Brawl recuerden suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Twitch y también gracias a todos los que usan código Kamanus en la tienda. Miren, en particular, spoiler, spoiler, en la cuarta partida si no me equivoco, en la canal grande, la de Casa Estelar, vean la jugada que se hace a Chappie. Bien, pero antes de llegar al cuarto vamos a empezar por el principio, vamos a empezar justamente por, vamos para este lado, por Acedio, que es la primera parte de este mes de Brawl Stars Championship. Vamos viendo las estrategias, arriba Queen Knight, por ahí no los conocen, está bien, abajo les voy a contar un poquito de historia mientras vamos viendo, miren que interesante como se mandó Mameshi, de toque para agarrar con Max, una estrategia que no hemos visto en otras regiones, la de implementar Max en este mapa. Bien, el equipo de abajo es Jupiter, el de arriba es Queen Knight, Queen Knight por ahí no lo conocen, Jupiter seguramente sí, porque durante el 2020 arrasaron, eran los que más puntos tenían en la clasificación, le ganaban sobrados a todo el mundo. Y después, en 2019, también fueron muy fuertes consiguiendo un segundo puesto en la final del mundo y ganándole en el camino al gran candidato, el Paris Saint Germain, el PSG. Lo que pasa es que tenían otro nombre, se llamaban Animal Shampulu. Ahora, mirá, pero no son los mismos jugadores, esperen que les cuento la historia mientras vamos viendo la estrategia. Esto ya lo conté, estos arquetipos, estos combos ya los conté en los otros videos de la final, por eso os pregunto para contar la historia, ¿ok? De todos modos, vean más o menos, arriba puro control, como estamos viendo, abajo deciden implementar algo un poquito más agro, como es una Max, que te permite meter presión y acelerar. A ver, acá lo pueden parar, esto no creo que lo puedan parar, ¿saben por qué? No tienen un Sprout. Déjenme ver, a ver, un segundo, si lo paran, están complicados para el siguiente porque no tienen control del medio, fíjense siempre el control del medio, lo tiene el equipo rojo. Bien, seguimos. Animal Shampulu eran Ponkotsu, Milcreo y Hagego, ¿ok? Después, estos tres jugadores, los mismos, se van a Jupiter. Jupiter los contrata, que es este equipo. Cuando los contrata se agrega Tensai, que está acá, Tensai también muy conocido, jugador buenísimo. Y ahora Hagego no está más, Milcreo no está más, Ponkotsu aparentemente no está más, quizás ya están de suplentes, no lo sé, o no tengo idea, pero no están en este mes. Y tenemos entonces, no solamente a Achapi, sino que Memegi se les agrega, ¿ok? Entonces fue evolucionando. Pero los clásicos, Hagego, Milcreo, Ponkotsu y después Tensai que se les sumó. Ahora está Achapi. Achapi es muy conocido por ser el primer jugador en llegar a 2000 trofeos con un Brawler, fue con Penny, ¿ok? Te pongo un dato de color, para que lo conozcan. Bien. Hasta el momento, pasamos ahí a la segunda partida. Acá sí vamos a analizar un poquito más, porque como ven, otra vez deciden no jugar con Rikos, seguramente estaría baneado. Y las estrategias son muy diferentes, y algo que sí, no hemos visto en otras regiones. Porque trajeron, por ejemplo, a Tara. Tara no lo vimos en ninguna otra región. En ninguna otra región. Después tenemos a León, que de hecho tampoco lo vimos creo en ninguna otra región. Creo que tampoco. Y el equipo rojo opta por traer a Colt por su capacidad de romper. Con Colt rompes y quitas esta cosa de tener entradas chicas para poder ingresar a las zonas. Mientras tanto, dos que sí hemos visto, Low y Sprout, la verdad que son muy tradicionales dentro de este mapa. Bien por este lado, el equipo rojo con problemas, ¿eh? ¿Saben qué pasa? El equipo rojo eligió una estrategia muy complicada. No hay ninguno que pueda penetrar. ¿No lo puede hacer Tara? ¿No lo puede hacer León? Sí, si tiene Ultimate, sí, es verdad, con él la invisibilidad. Pero no es tan simple. Entonces requieren mucho del gadget de Colt para romper o del Ultimate de Colt para romper. De esta forma, tener acceso. La verdad es que esto lo va a ganar como el equipo azul. No debería haber mayores inconvenientes. Por la cantidad de control que tienen. Así y todo, incluso trajeron una Sandy en el equipo azul. Que no la conté porque la verdad es que la estrategia radica mucho en el control que tiene Low y que tiene Sprout. Pero Sandy una vez que tiene Ultimate también apoya muchísimo en lo que es recuperación de zonas. O mantener una zona dado que no te pueden ver. Eso es lo muy importante. Bien. A la derecha está dominado por el equipo azul. Ya tienen controlado. Así que el equipo rojo tiene que sumar puntos. Pero les falta tanto a la derecha o no tanto. Y miren, quedó nada. Wow. Miren, les voy a decir la verdad. Me imaginé que iba a ganar el equipo azul. Pero pensé que la diferencia iba a ser más grande. El equipo rojo es muy bueno. Continúa la partida. Abajo tenemos Colette, clásica de todo Atraco. Darryl. Antiguamente clásico. Hoy no se ve tanto Darryl en Atraco. Lo que es sorprendente. Era un clásico de Atraco Darryl y no tanto. Edgar sí que me sorprende. No les voy a decir que no. Edgar me sorprende. Como cazador yo en Atraco prefiere un Darryl. Es que Edgar, si bien es un personaje muy noob friendly. O sea, es muy amigable para jugar porque es fácil. Saben que es muy fácil de conterear. Entre gadgets, ultimates, es muy fácil de conterear también. Por eso me sorprende que lo hayan traído. Bueno, después tenemos Jesse, Colette, súper clásicos. Jesse está en ambos equipos. Y un low que si bien no se caracteriza por la cantidad de daño que puede ejercer. Defensivamente es muy bueno por el ultimate. Como siempre. Eso desde ya no se discute. Ok, termina saltando a caja el Edgar. El Edgar que intenta hacer un mano a mano en contra de Chappie. Muy bien por ambos lados. Termina ganando Edgar. Arriba también está el Darryl. Que le da directo a la caja. Y está muy parejo. Nuevamente. Es increíble los parejos son estos equipos. Mamegi que puede con el Sleepy Road. Y un salto de Edgar que no llega a nada. La verdad que todavía está para cualquiera. Porque queda un minuto 15. Y la diferencia en cajas es muy bajita. Todavía cualquiera de los dos se podría llevar la victoria. Así que a esperar a ver qué pasa. De hecho yo ya lo sé el resultado. Así que no me voy a hacer de cuenta que no lo sé. Porque se voy a mentirles en la cara. Sí sé el resultado. Pero no vi la partida. Que es diferente. Nada más vi una partida. Porque fue muy popular una jugada que hizo a Chappie. Así que ahora la vamos a ver. Esa es la siguiente partida. Que quiero que la vean porque está espectacular. Bien. Por este lado Ben está usando el Star Power de curar la torreta. Para aumentar la cantidad de tiempo que la torreta está en campo de juego. Muy buena la presión del equipo rojo acá con Edgar. Que saltó muy bien contra la caja. La verdad hay que reconocer lo bien que lo hizo. Y solamente por un 2%. Al igual que en la partida anterior. Por un pelo. Termina siendo partida. En ese caso para el equipo de Jupiter. Acá. Quiero que vean esta. Partida. Queen Knight tiene la primera. Ok. Fíjense las estrategias. Muy. Muy. Muy control el equipo rojo. Trayendo. Por un lado dos francotiradores. Como serían. Tanto Brock. Como también. Bea. Y después un personaje de mucho control. Que te impide la regeneración. Y con alcance para cazar. Con el ultimate. Que es Crow. Abajo. Algo un poco más tradicional. Porque tenemos un tanque que es Rosa. Que se cura en el pasto. Y también tenemos a Byron para curar a Rosa. Ok. Que al mismo tiempo Byron es francotirador. Y puede mantener el control de la zona. Está bueno. Y por último. Por supuesto. A Chappie con Sprout. Que es otro de los personajes que más se usa acá. Por un motivo. Mucho control. Es lanzador. Y tenés escudo. Más capacidad de curación con el Gatet. O sea. Es muy fuerte en el mapa. Ambos trajeron estrategias muy distintas. Quiero que vean para empezar. La cinturita de Tensai. O sea. Lo que esquiva este pibe. Es un fuera de serie. Miren la camionera de camionera. Esta. Miren esta. Está un cohete de morir. Pumba. Esquiva. Y miren toda la secuencia de esquivamientos. O como se diga. Que va a tener Tensai ahora a la izquierda. Por otro lado. A la derecha. Están los personajes de control. Byron. Que se queda siempre cerca del centro. Para tener la posibilidad. De curar a Rosa. Si hiciera falta. Importante. Y ahora es en una rotación. Donde a Chappie. Se rota a la izquierda. Porque es un lanzador. Y quiere ayudar. A su Rosa. Que Rosa claramente. Como son triple control arriba. No está pudiendo acceder. Pero miren lo que va a pasar ahora. Se empieza a complicar. Gran complicación. Porque se come el ultimate. Va a morir Tensai. Tensai que no puede. Y amigo le construye el castillo. Espectacular defensa de a Chappie y a Tensai. Cuando Tensai no tenía ninguna posibilidad de escapar. Iba a morir. Automáticamente a Chappie le tira. Hay un solo cuadrado donde se puede hacer eso. Uno solo. En el cuadrado preciso. Tira su ultimate. Para poder generar el castillo. Y proteger a Tensai. Jugada maestra. Porque si bien. Probando es fácil de hacer. Si lo haces en un amistoso contra bots. En la mitad de una partida. Tener la lucidez para hacerlo. Realmente muy complicado. A Chappie le construye el castillo. A su compañero. Lo salva. Y aunque al final. Canal Grande. El mapa lo termina ganando Queen Knight. Fue la mejor partida. De ese modo de juego. Y por eso la puso. Al final. En la tercera partida. Gana Queen Knight. Y pasamos al Ballon Brawl. Pero. Espectacular. Lo de a Chappie. Bien. Continuamos por este lado. Tenemos acá una Sandy. Que usa invisibilidad. Para intentar meter presión y gol. Tensai que agarra el balón. No consigue disparar. Aunque está el equipo rojo. Contra el arco. Lo tiene. Listo. Esto es gol. Esto no puede no ser gol. Sí. No. No. Muy bien. Aparte le tiraron el ultimate de low. Lo cual impide que salga el low rival. Olvidate. Eso es gol de acá Japón. Y eso que son de Japón. Literalmente. Bien. Continuamos. Le rompen rápidamente a Mr. P su torreta. Deberían haberla puesto un poquito más atrás. Justamente por el hecho de que se la rompe fácil el Sprout. Bien por este lado. Esta vez hay un poquito mejor de control del equipo rojo. Ha quedado encerrado el equipo azul. Quiero ver si consiguen retomar. O van a jugar más conservador. Ultimate. Con eso retoma. Que opaque esta el low. Que fuerte esta el low en ese aspecto. Miren como se obligaron a salir de la zona. O sea. Ellos saben que a la derecha ya no puede ver nadie. Entonces empiezan a retomar. De todos modos. Muy buena jugada del Crow. Muy buena jugada del Crow. Muy buena jugada del low rival. De hecho Crow entra en cacería fuerte. Como estamos viendo. Y justamente por haber encerrado la pelota en la parte izquierda. Es que esto no fue gol. Sino esto podría haber terminado en gol. Y terminó en gol. Estando los tres vivos. Wow. Muy buena jugada de Queen Night. Bien. 1 a 0. 1 a 1 perdón. El equipo rojo contra el equipo azul. Parecía justamente un control claro del equipo azul. Pero retoma el equipo rojo. Y ahora está en el gol definitivo. Ahí tenemos la pared que se termina destruyendo de Sprout. Y esta volvemos a pojo a 0. Con este ultimate de low. La chance de gol es muy grande chicos. Si te dejan encerrar. Si te dejan encerrar. Miren que lo mismo pasó arriba. El que se dejan encerrar. Y de ahí hay un low en el equipo rival. Estás auto amigo. Una vuelta a quedarte. Si te dejan encerrar. Y te tiran ultimate de low. No tenés movilidad. Entonces sos muy fácilmente deleteable. Más por un lanzador como serías pro. Así que no hay nada que hacer. Chicos esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chau.